de las elecciones presidenciales en Venezuela. La intención es poder incluir las legislativas y municipales en un solo proceso. El anuncio lo formalizó el Poder Electoral no en voz de su presidenta sino por medio de la lectura de un acuerdo que fue firmado por un sector de la oposición y la autoridad electoral. Recordarán ustedes que anteriormente la fecha era el 22 de abril. Nos comprometemos con cumplir y hacer cumplir las garantías contenidas en este acuerdo por estas organizaciones políticas y todas otras que pudieran firmar. Se propone que se realicen de manera simultánea las elecciones para presidente de la República de consejos legislativos estadales y de consejos municipales en la segunda quincena del mes de mayo de 2018. En este sentido las partes acuerdan las siguientes garantías del proceso electoral. Se realizará el oportuno sorteo de miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos y debida supervisión del poder electoral. Los puntos de apoyo de los factores políticos en las elecciones del mes de mayo se situarán a una distancia no menor de 200 metros del centro de votación. Las partes acuerdan solicitar al Consejo Nacional Electoral un nuevo plazo de apertura del registro electoral en Venezuela y en el exterior para los efectos de la elección presidencial de mayo 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!